Mientras tanto el presidente municipal de San Lorenzo Chaucingo aseguró que una de las principales demandas de los comités de desarrollo social en la región es la ampliación del sistema de agua potable en beneficio del campo o agua de riego, entre otras de las cuales ya se toman cartas en el asunto. Vayamos a la información con Delia Reyes. La ampliación del sistema de agua en beneficio del campo son las principales demandas que ya dieron a conocer los comités de desarrollo social, CODESOS, así como obras de infraestructura básica en el municipio de San Lorenzo Chaucingo. Lo anterior lo señaló Gerardo Hernández Guzmán, presidente de este municipio. Entrevistado durante la entrega de recursos del programa Unidos para Progresar que hizo el mandatario estatal Mario Marín la mañana de este martes 13 de abril en el Zócalo de San Martín Texmelucan. Hoy hay una concesión de agua rodada, navada, temiza, San Martín, Chaucingo, nace en San Martín, pero es concesión de una sociedad de Chaucingo, parece que van a ocupar agua porque viene sobre la tierra, creo que hoy en estos tiempos hay que tener mayor cuidado sobre el descanso de ese método temporal. Añadió que casi el 80% del agua se emplea en actividades agrícolas y que la eficiencia en el uso del riego es baja, pues se siguen utilizando técnicas de agua rodada en donde se pierden grandes cantidades. Esto se torna más crítico si se considera el crecimiento de la población que presiona por más alimentos y más agua disponible. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.